En Cali las autoridades descubrieron una clínica clandestina que funcionaba en una vivienda. Una llamada alertó a los uniformados que llegaron cuando una mujer estaba a punto de ser anestesiada, al parecer, para realizarle una liposucción. Este lugar fue adecuado como un quirófano improvisado, en donde una mujer estaba a punto de realizarse una cirugía estética. Su esposo denunció ante las autoridades. Llega a los policías, verifican, solicitan el ingreso voluntario, donde observan una persona en la parte interna, con una bata, también encuentran unas mesas, unos elementos quirúrgicos. Los diferentes insumos y elementos médicos que se encontraron, según las autoridades, son evidencia de que en el lugar se realizaban cirugías estéticas de manera irregular, así lo aseguró la Secretaría de Salud. Ni siquiera califica de quirófano, ni siquiera califica de cuarto de procedimiento, es una cama normal, con aspiradores, con succionadores, con lancetas y con restos de anestesia, o sea, es totalmente artesanal. Las autoridades reportaron que la Fiscalía no formuló cargos contra la mujer porque el procedimiento no se alcanzó a realizar.